Roberto Bernstein, mexicano deportado, quien se casó con una mujer de Estados Unidos quien votó por Donald Trump, lamenta la decisión de su esposa. El esposo señaló, creíamos que iba a ser un buen presidente porque queríamos seguridad y sus promesas de sacar del país a los hombres con delitos parecía bien, pero no pensé que terminaría así. Roberto de 43 años, propietario de un restaurante de carne en Indianapolis, Eddie Steak, estuvo recluido dos meses en distintos centros de detención en Estados Unidos tras su detención por carecer de documentos que avalaran su residencia legal. A Roberto lo detuvieron por un error que cometió durante unas vacaciones en Canadá, estaba en las cataratas del Niágara y le pidieron documentación que no tenía, por lo que fue detenido inmediatamente y le adjudicaron la orden de deportación. El mexicano quien emigró a Estados Unidos hace 20 años, señala que lo más duro fue haber dejado a sus hijos mientras era detenido y deportado.